muy buenas seguidores del cromo y del fútbol en general vale es que últimamente siempre me equivoco al hacer la entrada vale bueno esto es una coña si muchos seguís los canales de cromos de youtube aparte del mío sabréis de sobra de quién es esta entrada ya os digo yo que es de cromo fc un grandísimo amigo de youtube y pues nada esta entrada es por un motivo especial no es un motivo especial porque dentro de esta revista que por fin está aquí por fin la jugón 129 madre mía cuánto hemos tenido que esperar casi dos meses de espera a la revista jugón a que apareciera después de los kioscos porque yo os digo con el tema de que han sacado la jugón con el álbum de la liga este pues ha pasado mucho tiempo la dejado mucho de un primer mercado para que se vendiera con el álbum como os digo y pues se ha demorado mucho el tiempo en la nueva edición de revista jugón pero bueno lo dicho he hecho esta entrada porque dentro de esta revista jugón hay algo que tiene que ver con el amigo cromo fc con jose así que nada venga vamos al lío vamos a abrir esta revista jugón bueno antes de nada tenemos aquí a mi amiga penny wise es un nuevo fichaje de mi colección de pop es un día que muchos me preguntáis por mi colección de pop cuando veis mis vídeos ahí hablando de frente de la cámara veis mi espalda y veis todo repleto de pop es fijaros aquí el payaso de hit qué bonito es que qué guapa qué guapa es vamos vamos que es que no me centro que no me centro que estoy descentrado tenemos aquí la revista jugó número 129 como os digo tres euros 99 y trae vamos a ver lo que trae aquí trae mega cracks 2018 o 2000 2016 2018 dos sobres y dos cartas de edición ilimitada y también como podéis ver por aquí los dos cromos conmemorativos de la liga este que ya es un clásico que ya viene todos los años que son el de bueno esta mini portada y el otro nada en especial bueno lo único no creo que tiene buena pinta y sobre todo para los que coleccionamos mega cracks como yo pues nos viene nos viene muy bien así que nada vamos a ello lo que hacen es entrar los vídeos más cortas no porque últimamente es que me enrollo como una presión a ser a fuerza que ya no me veis ya me estáis dejando de ver ya os cansáis de mí bueno un follecito aquí de nintendo de publicidad ahora que empieza bueno viene octubre noviembre están las novedades ahí al lado ya como quien dice pues entonces un poco de publicidad que nunca viene mal tenemos aquí la edición limitada de este mes de la jugón de danny ceballos mega fichajes como veis aquí una carta del todo campista como le llaman aquí de danny ceballos el ex jugador del betis precio fichaje 16,5 millones de euros la carta 398 b que es una carta que en el archivador tienes que meter en el número 398 y va por detrás no por la parte trasera que es lo normal esto por aquí y luego después hay otra edición limitada que es ésta que es nada más y nada menos que carlos vaca que ha vuelto a la liga española ha sido un fichaje un poco no random no pero un poco un poco tapado un poco de tapado no no ha habido mucho bombo con este fichaje pero carlos vaca es un pedazo de delantero que seguro que lo va a hacer muy bien con el villarreal a pesar de que no ha arrancado bien el villarreal ya sabéis que han bueno han echado a frank escribán entrenador pero estoy seguro de que vaca se va a meter a la afición del bolsillo va a meter goles con el conjunto amarillo sumarino amarillo tenemos dos sobres aquí de mega cracks y los cromos conmemorativos de la liga este que son éste es nunca mejor dicho el típico de la portada como decía colección de perico de los palotes y éste que es bueno son todos los escudos que bueno es que que no tiene nada de especial realmente es que decirme no tiene nada de especial nada absolutamente nada de especial estos sobres los dejamos para el final vamos dejamos por lo dejamos para el final y tenemos aquí la revista con esta especie de guía de la liga que es lo que trae este mes vamos a echar un vistacillo a ver si nos desvelan algo por aquí de lo que hay en los más jugones top ten de goleadores tenemos aquí a duritz hasta aspas carlos vaca benzema luis muriel luis muriel también un jugador que tiene que explotar en esta liga que es un también para un plazo delantero las andorias e inchó meter goles griezmann leo messi como no cristiano y luis suárez la generación de 97 jugó jóvenes jugadores jóvenes promesas que pueden despuntar en esta liga como puede ser y que lo llorzaba el cambio sobre el jesús vallejo y aaron martín del español y hay que he visto aquí lo que os decía el córner de youtube si ya bueno si me seguís habitualmente sabéis que en el número pasado del córner de youtube papadri yo tuve el placer de hacer la columna para esta revista y en este caso pues evidentemente aquí tenemos a jose el chrome fc que le ha tocado hacer su columna querida liga este se titula un poco hablando de lo que es un poco la historia de las primeras colecciones de la liga este hasta la actualidad una verdad es que un relato muy bonito muy muy bonito y que de verdad yo os recomiendo que lo que podáis comprar la revista vamos y lo podáis apreciar lo podáis leer así que desde aquí un abrazo muy fuerte a mi amigo chrome fc de verdad uno de los pocos que puedo considerar amigo en esta bueno no es profesión en esta afición como es como es youtube así que me alegro mucho por él me alegro mucho de que esté en una posición con la que está porque es que si lo seguís ha crecido muchísimo y la verdad es que estoy muy orgulloso de todo su crecimiento y de haber visto cómo ha crecido desde desde abajo hasta estar donde está ahora mismo no que creo que me duplica incluso sus suscriptores que tiene su mérito tiene su mérito algo estaré haciendo más yo mal para no llegar a esa cifra bueno seguimos seguimos esto esto es una coña esto es una broma seguimos con me va la liga bueno fichajes con que por el precio de neymar esto es un artículo bastante interesante que se podría fichar con todo el dinero que haga que ha valido neymar está bastante bien camarasa un especial sobre camarasa nuevo jugador del betis la guía de la liga caras nuevas dos porteros chichi zola y neto neto es un pedazo de portero neto es un pedazo de portero eso sí que le he visto fallos bastante graves en italia pero bueno es algo habitual también los porteros no que nunca son perfectos y los porteros en sus fallos pues cantan más no son más vistosos que los de los jugadores por desgracia le ando chichi zola que también viene de italia un buenísimo portero otro gran portero con los fernando pacheco es que tenemos muy buenos porteros en nuestra liga en casi todos los equipos menos en el deportivo porque los del deportivo podría hacer un vídeo hablando solo de los porteros del deportivo nada un poco el resumen de los equipos aquí mi deporte con lucas pérez que tenemos muchas muchas esperanzas puestas en él a ver si vuelve a ser el de antes pero hay que darle tiempo hay que darle tiempo porque viene de no jugar mucho con el arsenal y es normal no es normal el repaso habitual aquí el mejor once de fichajes fabian ser también sale por aquí poco ruido y muchas veces ese sería el perfil de este sólido experimentado central suizo que a buen seguro apuntará a zagal deportivo falta nos hace falta nos hace pero eso es verdad fabian ser es un buen central es muy buen central y por sobre todo tiene una capacidad para sacar el balón jugado que es muy muy buena la madrid barcelona cambio de papeles un poco hablando del cambio de dominación de la liga no que ha pasado del barça que era el dominador en ese sentido pues ha cedido el testigo al real madrid cinco superstars la champions la mancha los nuevos jugadores de la selección alemana también es algo muy interesante no amén jones león goreczka que está relacionado con el barça de mir bay antonio rudiger el escuador de la roma que ha fichado por el chelsea un grandísimo central también mucha calidad timo werner y niklas suele el futuro de la selección alemana jordan pickford en un portero que también ha sorprendido bastante por su fichaje con el everton es que podría tirarme aquí hablando de fútbol internacional pero de verdad muchísimo tiempo es algo que me gustaría hacer lo que sea que no no creo que sea interesante para vosotros no igual no encaja en el canal mucho porque igual podría ser resultar un poco aburrido y terminamos aquí esta revista jugón con la número 130 anunciando la número 130 que tendrá dos tras dos otras dos perdón cartas de edición limitada que son jesús navas y dembélé y otros dos sobres y sorpresón los primeros cromos y el mini álbum de cromo stars con los super ídolos del jugón ojo a esto ojo a esto cromo stars con los super ídolos del jugón y fijaros que vienen aquí unos cromos antiguos xavi del barcelona casillas en el real madrid diego forlán en el atlético madrid ojo a lo que se viene con la jugón porque se viene una colección retro con reediciones de cromos antiguos madre mía madre mía que buena pinta esto es parecido bueno una vez sacaron una colección que era sólo de jugadores españoles que estaban jugando en el extranjero que estuvo bien estuvo bien y en este caso van a reeditar ídolos del jugón que ya no están bueno xavi casillas y forlán realmente sí que están activo pero que estoy estuvieron en la liga española no y tiene muy buena pinta de verdad chicos tiene muy buena pinta me acabo de ver ahora mismo no lo sabía y luego ojo ojo que se viene algo bastante importante si fue una colección entera no porque ahora claro saldrá por fascículos con la jugón y parece que queda un poco descafeinada no pero si fue una colección entera de comprar sobres y todo es una colección grande sería increíble increíble bueno nos dejamos de rollos vamos a abrir estos dos sobres de megacrash que es lo que nos queda de esta revista jugón 129 y a ver qué nos trae no creo que sean de segunda edición que por cierto megacrash es de segunda edición ya llevo un tiempo con ella lo que pasa que tengo el vídeo pendiente de subirlo al canal estoy buscando y hueco para subirlo tenemos aquí a araujo las palmas nolito sí que es o sí que es sí que es de segunda edición sí que es de segunda edición hay que sorpresa nolito con el sevilla top fichaje como veis aquí aquí tenemos el escudo del celta de vivo dani parejo y takashi inui ha quedado aquí un escondido que es gabi que es el capitán perenne capitán del atlético de madrid y para terminar este vídeo pues el último sobre de estos cromos que vienen en la revista jugón de megacracks si antes hablaba de los porteros deportivos que tenemos a titón el polaco cromo leyendas perepons madre mía debe ser la quinta vez que me sale perepons es que lo tengo repetidísimo este perepons leyendas ya sabéis si queréis cambiar conmigo cromo repes punto com buscarme ahí por papadri y podréis hacer cambios conmigo ya lo habéis hecho muchos muchos suscriptores han hecho cambios conmigo así que venga apuntaros ahí damián suárez del getafe tenemos aquí a morales de levante raúl hizo hay de las palmas y catay del alavés el serbio bueno pues nada destacado de esta revista jugón por supuesto el artículo de cromo fc tenéis que comprarla tenéis que leerlo porque está muy pero que muy bien en estos sobres de megacracks ha aparecido aquí en que esto debe ser si tiene que ser un cromo de segunda edición porque el listado de su medición de megacracks así de memoria no me lo no me lo sé pero es un top fichaje del sevilla norito así que tiene toda la pinta de ser de segunda edición y las ediciones imitadas de dani ceballos y de carlos vaca aquí están y los cromos conmemorativos de liga este pero bueno esto nada son fuegos artificiales lo dicho jaja espero que os haya gustado esta revista jugón 129 esta perdura si es así deja tu like por favor comenta ver qué te ha parecido suscríbete al canal para ver más vídeos y recuerda que todavía está activo el sorteo de la camiseta de neymar búscalo por ahí que este fin de semana tendremos el ganador de la revista de la camiseta de neymar y se vienen más sorteos ojo al canal ojo al canal nos vemos en el siguiente vídeo hasta luego